Venga me meto a mano, fuente a la letra Si en tu cerebro me entra, sabrás lo que dijo yo El día que yo vení, surgieron muchos cantantes Dile lo mío para ti, y mi corazón Pero allá llegué, de nuevo otra vez Pero allá llegué, de nuevo otra vez Para morirnos a todos, a gozar con mi gente Que con mi gente, con mi gente, con mi gente Que con mi gente, que con mi gente Que con mi gente, que con mi gente ¡Ajá! ¡Ajá!